Muy buen día, bienvenidos a la cocina de Doña Mati. Hoy voy a preparar unas enchiladas verdes. Solo que la elaboración o el procedimiento, hoy lo voy a cambiar. Porque voy a aprovechar una salsa verde que ya tenía yo de un día anterior que hice un asado verde. Para no desperdiciar esa salsa, por eso es que hoy voy a hacer las enchiladas verdes. De cualquier manera, les muestro los ingredientes, los cuales le puse a esa salsa. Los ingredientes son, cilantro, chile jalapeño, un diente de ajo, un trozo de cebolla, tres tomatillos. Esto es para la salsa y la sal. Ahora, para las enchiladas, pues ya tengo queso rallado y tortillas que voy a freír a continuación. Tengo el aceite caliente. Estoy friendo las tortillas que necesito para las enchiladas verdes. La salsa que se puede apreciar ahí en el video, es la que llevé a la licuadora de los ingredientes que ya les había dado hace un momento. Voy a bajarle a la lumbre. Ya la llevé a hervir. Cuando usé yo la salsa esta, como la reciclé de un asado verde, ya no necesita ponérsele nada de aceite. Aparte que también la tortilla lleva bastante aceite. Pero si no es así, pueden agregarle poquito para que la guisen, la prueban, para que no se nos haya pasado de sal. Ahora voy a proseguir enredando las enchiladas. Tengo todo listo aquí para enrollar las enchiladas. Voy a llevar la tortilla a remojar en la salsa. Está muy caliente. Hirviendo. Las manos bien limpias. Nos ayudamos con un tenedor. Listo. Ya ustedes si la quieren acompañar con un arroz blanco, con una ensalada, con lo que ustedes gusten. Con frijoles de fritos. Este es el resultado de las enchiladas verdes. Si a ustedes les quedó pollo, pueden rellenarlas de pollo, pueden rellenarlas de queso. También agregarle cebolla o cilantro. Hoy, así me quedaron a mí. Espero les guste. No olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para que les lleven los nuevos videos. Les deseo lo mejor y bendiciones.